La verdad que sí, muy ilusionado y claro, es ya el 13 restaurante que inauguramos aquí en Fuerteventura, es la verdad muy ilusionado y contento. Lo mismo que encuentran en Castillo, en Costa Calma, buena materia prima, buena comida, buen servicio y atender al cliente lo mejor posible. Bueno, los horarios van a ser un poco más relajados por el tema, claro, nosotros tentamos abrir este restaurante para estar un poquito más tranquilo, con más tiempo con la familia y el horario va a ser de jueves, viernes, sábado, días completos, los domingos mediodía, el lunes mediodía, el martes descansamos todo el día, el miércoles también solo mediodía. Sí, para reuniones, eventos, para negocios, para lo que haga falta, por eso hicimos una sala completa para 26, 28 personas, después se pueden separar dos reservados también, pero se lo adaptamos a la necesidad del cliente que obviamente siempre exige más tranquilidad y más a gusto en un restaurante. La decoración, tengo un buen amigo mío, la verdad que es un crack, una máquina, y siempre buscamos los detalles para fusionar un poco la cultura árabe, marroquí, con alguna, fijaste una puerta preciosa que trajemos de Marruecos hecha a mano, después un árbol precioso que trajemos de aquí de la tierra, entonces es eso, son una fusión que tenemos entre España y Marruecos, intentamos hacer una fusión así. Claro, bienvenidos, aquí estamos, es vuestra casa, cuando queráis, desde el viernes empezamos ya a trabajar, normal, entonces aquí estamos para que necesitan lo que quieran. Es un sitio agradable, ya veis, muy cómodo, muy pequeño, muy importante reservar porque son 50 plazas, cuando se llenan ya no podemos dar más servicio, entonces lo importante, muy importante, es reservar, y ya ponemos el teléfono por redes sociales para que puedan llamar y atenderles muy bien.